Música Su caminar tan seguro, sus ojos claros como ninguno Y esa sonrisa flor de piel, oh oh, es pa' nadie El alma llena de orgullo, con un carácter siempre tan tuyo De esa manera de querer, oh oh, es pa' nadie Me enamoré, al verla por primera vez Yo que juré, ya nunca más volverlo a hacer Y desde entonces soy feliz, de nuevo hago tan sonrisa Yo nunca había querido así Ella es mi mar y montaña, ella es mi tempestad y mi calma Ella es mi sueño de mujer, oh oh, es pa' nadie Ella es mi noche en el alma, ella es mi coraje para mi alma Mi vida yo soy malte fiel, es pa' nadie Música 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 Yo que juré, al verla por primera vez Yo que juré, ya nunca más volverlo a hacer Y desde entonces soy feliz, de nuevo hago tan sonrisa Yo nunca había querido así Ella es mi mar y montaña, ella es mi tempestad y mi calma Ella es mi sueño de mujer, oh oh, es pa' nadie Ella es mi noche en el alma, ella es coraje para mi alma Mi vida yo soy amante fiel, es pa' nadie Música 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 Es mi mar y montaña, ella es mi tempestad y mi calma Música Ella es mi noche en el alma, coraje para mi alma Y yo soy amante fiel, es mi montaña, eres mi tempestad y mi calma Música Música Así me enamoré, quien lo iba a decir que contigo aprendí el amor Amor, 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 amor Música